Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ecuador no para. Estamos a días de concluir este año 2016 y en esta oportunidad les traemos un especial donde abordaremos los principales acontecimientos nacionales tratados en nuestro espacio y que fueron analizados por distintos actores. Sin duda, el año estuvo marcado por el lamentable terremoto de abril que sacudió a la costa ecuatoriana. Para iniciar les presentamos un resumen de este acontecimiento y les contamos cuál fue la respuesta desde el Estado y la sociedad civil para hacer frente a esta emergencia. Nuestro compañero Víctor Vergara nos amplía con la información. Adelante. Ecuador vivió la noche del 16 de abril, la peor catástrofe en más de 40 años. Un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter se registró en la provincia de Manaví y se sintió en todo el territorio nacional. Producto del sismo, cientos de personas fallecieron, miles resultaron heridas y cerca de 29.000 terminaron damnificadas. Inmediatamente ocurrida la tragedia, encabezados por el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass, todos los niveles de coordinación para emergencia se activaron a través de los comités de operaciones de emergencia nacionales, provinciales y cantonales. Con estos, se garantizó una respuesta emergente y la movilización de los recursos necesarios para atender las afectaciones por esta catástrofe. En un primer momento se realizó la evaluación de las afectaciones del terremoto para tomar medidas emergentes que garanticen a la población alimentos, agua, el acceso a servicios y albergues. Así lo explicó Carlos Bernal, secretario técnico para la reconstrucción. Bien, la respuesta fue inmediata del Estado ecuatoriano, como tú bien lo mencionas y resalto, que el Estado no es solamente gobierno central, sino también la sociedad civil organizada, que fue de mucha ayuda a su solidaridad, su espontaneidad y su entrega de todo corazón, sirvió muchísimo en esas horas. El gobierno central se volcó a través de todos sus ministros en las zonas afectadas. El señor presidente destacó a un ministro en cada cantón afectado, de manera que tuvimos un marco de acción de horas. Yo me encontraba en la ciudad de Puerto Viejo, donde soy oriundo, y nos juntamos rápidamente en el ECU-911 y comenzamos a tomar decisiones con César Navas, con Paula Pavón, que ministra de la Política, en ese momento estaba en Manaví, y comenzó a sesionar el COE. Mira la ventaja de tener una organización, un sistema organizativo. Adicionalmente, el primer mandatario, mediante el decreto presidencial número 1004, del 26 de abril de 2016, se dispuso a la creación del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo, con el objetivo de reactivar la economía, el comercio y la reconstrucción de las principales localidades afectadas, señaló Bernal. Primero hablarte en el contexto del Comité de Reconstrucción, que tiene tres ejes de trabajo, identifica muy claramente tres ámbitos de acción. El primero, el eje de emergencia, un poco lo que hemos comentado hasta ahora, el tratamiento y la atención primaria, la primera respuesta a nuestros hermanos que se encuentran en los albergues, alimentación, bonos de acogida, de alquiler, es decir, preocuparnos en esta fase de emergencia por el bienestar de nuestros hermanos, que han sido muy afectados tanto en Esmeraldas, en Manaví, en otras zonas puntuales del país también. Asimismo, el segundo eje de reconstrucción, en la que cada ministerio, rector o ejecutor, hace su parte y ya vamos a explicar la interacción que tiene con la Secretaría Técnica. Y el tercer eje, que es de reactivación económica y productiva, que justamente tiene un desafío inmenso. No se trata solamente de reconstruir, sino también reinsertar a estas personas al aparato productivo, a trabajar, a volver a ser productivas, sino también generar fuentes de empleo. Como sabemos, pues ya la situación económica en el país, y especialmente en estas zonas, venía siendo un poco compleja. La ministra de Inclusión Económica y Social, Lidice Larrea, explicó que otras de las acciones del gobierno fue brindar a la ciudadanía atención psicológica a las personas albergadas para reconstruir el tejido social en la población. Obviamente, el traspaso de estas personas damnificadas a los albergues, dentro de los albergues, nosotros tuvimos todos nuestros servicios, desde el cuidado de nuestras niñas y niños, adolescentes, adultos mayores. Entonces, los servicios del MIES se trasladan dentro de los albergues, igual que los servicios del Ministerio de Salud, que hacían la referencia para algún subcentro o algún centro de salud cercano. En el caso del MIES, nosotros pusimos nuestros espacios lúdicos, nuestros espacios de CBB, nuestras educadoras, CNH y CBB, que son las que recorren, lógicamente, con estas modalidades, fueron insertadas dentro de los albergues para que trabajaran allí. Paralizamos esta prestación de servicios en la provincia para poder dar ese servicio. Teníamos que tener esa persona que pudiera conversar con las familias, que pudiera atender, que pudiera ser... Pero profesionales debidamente capacitados. Son técnicos y educadoras. Nosotros tenemos educadoras y tenemos los técnicos de atención familiar, que son nuestro staff. Entonces, todo esto ingresó a los albergues para dar esta respuesta. Un sector que fue afectado fuertemente por el terremoto fue el educativo. Augusto Espinosa, exministro de Educación, indicó que en este sector se revisó la afectación de los 2.651 planteles ubicados en la provincia de Manaví y el cantón Muisne de Esmeraldas. Se estableció que el 83% de las instituciones educativas no tuvo afectación o tuvo un nivel de afectación leve, mientras que el 17% restante tuvo afectación media o alta. Como resultado, se inició la reconstrucción de los establecimientos afectados para garantizar este derecho de la niñez y adolescencia. Las clases en el ciclo costa comenzaron el 2 de mayo. Apenas una semana después del terremoto, el 9 de mayo, ya el 75% de la población estudiantil estaba asistiendo a clases. Apenas una semana después. Y apenas dos meses después, ya todos están asistiendo a clases. Quiere decir que el trabajo, y justo la gente que conoce de desastres, de gestión de riesgos, una de las cosas que más resalta es cómo reaccionó el Estado ecuatoriano en los distintos niveles, tanto para la atención inmediata como ya para el restablecimiento de los distintos servicios. La reconstrucción, ¿qué implica? No sólo dejar la infraestructura como estaba antes, o sea, no sólo arreglar lo que estaba antes, porque no es que hayamos tenido una infraestructura modelo en Manaví. Y esta crisis, esta crisis la debemos convertir en una oportunidad. Es la oportunidad de construir la mejor infraestructura educativa del país en Manaví. Porque no sacamos nada arreglando lo viejo, que probablemente ya tenía hasta colapsado los sistemas hidrosanitarios, los sistemas eléctricos y demás. No sacamos nada. Si sólo restablecemos lo anterior, tenemos que restablecer y mejorar. Entonces, esa reconstrucción está en marcha. Para que las personas puedan recobrar la normalidad, el gobierno planteó bonos de arrendamiento, acogida familiar y alimentación, según el caso, y otro destinado a la construcción de viviendas para los damnificados. El principal requisito para poder aplicar a los diferentes casos fue constar en el Registro Único de Damnificados. Gabriela Rosero, ministra coordinadora de Desarrollo Social, señaló la importancia de estas acciones gubernamentales. Es importante señalar dos datos precisos. De las personas que tenemos como albergadas o familias albergadas, el 70% de estas familias señalan que han perdido una vivienda, un lugar donde habitaban. Y en segundo lugar, alrededor del 60% de estas familias señalan que han perdido un negocio o su fuente de generación de ingresos. En ese sentido... Entonces, el apoyo está más focalizado a esas necesidades. Así es. Y la propuesta de incentivo económico, tanto de arrendamiento como de acogida, está orientada a brindar una solución temporal para que esas familias tengan un hogar, un sitio seguro donde estar. Pero también desde lo que planteamos como frente social en cuanto a los bonos de vivienda. Esos bonos de vivienda a los cuales los damnificados tendrán acceso por estar en el registro único de damnificados, por estar en los albergues, entonces deben tener total seguridad de que por el hecho de salir de los albergues, porque se hayan acogido previamente a un bono de arriendo, de acogida, no pierden la posibilidad de ser partícipes de los programas de vivienda. Esto es importante señalar, Marco Antonio, porque han existido muchas inquietudes al respecto. Otras de las infraestructuras que resultaron afectadas con el terremoto fueron las del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y las casas que fueron construidas con préstamos hipotecarios. En un primer momento, la entidad se centró en garantizar la atención médica y servicios para sus afiliados, y en un segundo momento ayudarlos. Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, explicó que tanto la infraestructura institucional como la de sus afiliados serán cubiertas por una aseguradora. Primer punto para culminar en la institucional. Todos los bienes del IES están asegurados. Nosotros justamente hace aproximadamente nueve meses, inclusive, tomamos una póliza que se denomina Blanket, de aproximadamente 300 millones de dólares. Tenemos muy buenas noticias. Dentro de esta renovación de convenios que hicimos, pero esta vez con Seguro Sucre, hace casi nueve meses, se generaron nuevos y mejores beneficios para nuestros afiliados que obtuvieron tanto créditos hipotecarios como los quirografarios. ¿Cuántos más o menos estamos hablando? Estamos hablando de que la gente asegurada, porque obtuvo una vivienda, por ejemplo, en la provincia de Manaví, que fue la más afectada, ahí tenemos 14 mil créditos ya entregados. Mira que generamos mayores beneficios sin cobrarle un centavo más a la afiliada. Y ahora, pues, por cosas de la vida, se van a empezar a devengar en tan corto plazo. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar de la mano entre el IES, el BIES y Seguro Sucre. Hemos mandado varias decenas de personas a los lugares en donde fueron afectados con puntos de información incluso móviles, entre los cuales se encuentran los peritos que revisan los daños que han sufrido las casas, 120 personas, solamente como peritos. Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno nacional, conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y Semplades, clasificaron los gastos que se destinarán a la reconstrucción. Los expertos cuantificaron en 3.344 millones de dólares la reconstrucción de las zonas afectadas, de los cuales el 67% los asume el sector público y 33% el sector privado. Humberto Soto de la Rosa, oficial de los Asuntos Sociales de la Sede Subregional de CEPAL en México, detalló el trabajo que se realizó para calcular la cifra de la reconstrucción. Lo que hemos apreciado es que los daños fueron principalmente concentrados en algunas zonas. La afectación se debió fundamentalmente a que las construcciones eran más vulnerables en ciertos sectores que en otros. Construcciones cercanas a las costas, construcciones con materiales de precaria calidad. Inadecuados para ese tipo de construcción. Inadecuados para el tipo de zona en la que estaban asentados. Pero también hay daños en zonas urbanas que se deben principalmente a que los suelos, los suelos que estaban, sobre los que estaban asentados, tuvieron afectación mayor porque eran suelos no tan sólidos. Entonces todo esto nos ha mostrado, al menos en los recorridos, una focalización muy estricta de los daños. Estamos ubicando prácticamente tres, cuatro zonas de gran afectación. Los daños son económicamente altos para Ecuador. Sin embargo, Omar Bello, coordinador de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Desastre en la Oficina Subregional de CEPAL, manifestó que aunque ningún país está preparado 100% para afrontar un desastre, el Estado ecuatoriano realiza una labor ejemplar ante las circunstancias adversas. Sí, la acción gubernamental creo que se dio una respuesta rápida a esto, pero hay que tomar en cuenta que eventos de una magnitud como esta normalmente rebasan las capacidades del Estado. No solo estamos hablando de Ecuador, sino de cualquier país en América Latina, incluso casi cualquier país en el mundo. Por lo tanto, es importante que esto se tenga en cuenta. Es realmente una situación extraordinaria la que está ocurriendo luego de un evento de una magnitud como este. Por lo tanto, es algo normal que las capacidades del Estado internacionalmente sean rebasadas al principio de este tipo de evento. Acá lo importante no es cómo se reaccionó 24 horas después, sino que lo que hemos de alguna manera notado en estas semanas acá es que la actuación del Estado ha sido sostenida, y ha ido incrementándose a medida de esta semana. Y esto no solo es algo en términos de la atención propia de la emergencia. Si pensamos en lo que va a venir después en el proceso de reconstrucción, que quiero enfatizar esto, un proceso de reconstrucción no es algo de dos semanas, de tres semanas, ni de un mes, es algo de largo aliento. Para avanzar lo más pronto posible en la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto, el presidente Rafael Correa anunció el pasado 20 de abril las medidas temporales que se tomarán desde el Estado para atender la crisis. Estas medidas fueron plasmadas en la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por los Afectados del Terremoto, un instrumento para garantizar la reactivación social, económica y productiva de las zonas de desastre que fue debatido con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional. La ley contempla el aumento por hasta un año de dos puntos porcentuales del IVA, aportes desde el sueldo de funcionarios públicos, aplicar por una sola vez el 3% a las sociedades que hayan generado utilidades en el ejercicio fiscal 2015, el aporte por una sola vez del 0,9% para quienes tengan patrimonios iguales o mayores a un millón de dólares y la venta de algunos activos del Estado. Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País, explicó que además la ley también contempla beneficios tributarios para los habitantes de las provincias de Manaví y Esmeraldas. Está planteado ya algunos beneficios, que esto se podría capturar, entre los que se ha planteado remisión de intereses y multas de las obligaciones pendientes al 16 de abril, hasta por dos años. Es decir, si alguien tenía intereses pendientes con el servicio de rentas internas, esta va a tener una remisión de intereses, no va a pagar intereses por multas y recargos hasta por dos años. Esta es una medida que ya está planteada. No pago de las cuotas del RICE, que es precisamente lo que beneficia el régimen impositivo simplificado. Beneficia a los pequeños comerciantes. También van a tener un no pago de las cuotas del RICE. Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta. Tenían que pagar el impuesto a la renta hasta ahora, hasta finales de abril. Por lo tanto, se está también exonerando del pago del saldo del impuesto a la renta. Y además, si hay personas que ya pagaron el impuesto a la renta, pueden en este momento pedir una devolución de ese pago del impuesto a la renta. Exoneración del impuesto a las donaciones destinadas a los afectados. De tal forma que si hay empresas que hacen donaciones al Estado, que sean dedicadas para la zona de desastre, no van a pagar el RICE. Devolución de IVA a los consumidores. De tal forma que ahí en Manaví, por ejemplo, no sean golpeados con el incremento de IVA. Manaví y Esmeraldas se levantan ante la adversidad. Gracias a la gestión estatal y la solidaridad de la sociedad civil, empresa pública, organizaciones internacionales y países amigos. A través de la campaña Ecuador Listo y Solidario, toneladas de ayuda humanitaria entregadas por la población fueron canalizadas hacia la costa ecuatoriana. De la misma manera, miles de personas se trasladaron a las provincias afectadas para ayudar a los damnificados. A estas muestras de solidaridad de las y los ecuatorianos se sumó el apoyo internacional. Líderes del mundo y organizaciones como la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la Unión Europea, la Cruz Roja, SELAC y UNASUR, se solidarizaron con el país y enviaron donaciones y equipamiento para ayudar en el rescate de las víctimas, la atención a damnificados y reconstrucción. Países como China, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, México, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, España, Rusia, Italia, Suiza e Irán, entre otros, ayudaron a nuestro país. Mientras que los mandatarios sudamericanos de Colombia, Bolivia y Perú visitaron las zonas afectadas por el sismo. De esta manera, aproximadamente a nueve meses de la tragedia, Ecuador no para y sigue adelante. Ya volvemos con Ecuador no para La belleza en el Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas, y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa, con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país, y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con... Ecuador no para. Continuamos con este especial de Ecuador no para. Ahora, 2016 fue un año difícil para Ecuador en el ámbito económico. La crisis mundial, iniciada en el 2014, mantuvo sus defectos a lo largo de este año. Sin embargo, la economía ecuatoriana muestra signos de recuperación y proyecta al país para 2017 en un nuevo escenario positivo. Adicionalmente, Ecuador firmó con la Unión Europea un acuerdo comercial que entrará en vigencia el 1 de enero del 2017, y es una oportunidad para el crecimiento económico y social. Estos y otros temas son analizados en el siguiente segmento. Adelante. Desde 2014, acentuándose en 2015, la economía mundial entró en crisis por varios factores. Los países especializados en la producción de hidrocarburos vieron caer sus ingresos fiscales por la baja de los precios del petróleo. Se registró una merma de la demanda de materias primas a nivel mundial, principalmente por una desaceleración del crecimiento de la economía china. Se acentuó la apreciación del dólar estadounidense con respecto a otros tipos de cambio, como el yen japonés y el euro. Las economías desarrolladas registraron bajas tasas de crecimiento y las economías emergentes enfrentaron difíciles condiciones macroeconómicas. En este complejo panorama mundial, Ecuador también sufrió dificultades económicas. Así lo explicó Cristian Cruz, superintendente de bancos. Bueno, la economía ecuatoriana en sí, la economía latinoamericana y la economía mundial en los dos últimos años, porque en sí la caída del precio del petróleo arranca más o menos en el último trimestre del año 2014. Es decir, ya hemos tenido que enfrentar dos años de este shock externo, principalmente por un tema de la caída de los precios de los commodities, en el caso del Ecuador, puntualmente el tema del precio del petróleo, ahondada por una apreciación del tipo de cambio, es decir, que el dólar se volvió menos competitivo, volvió a nuestras exportaciones menos competitivas en el mercado internacional, lo cual ahondó en una crisis de un shock externo que ha tenido que enfrentar nuestro país. Para equilibrar la economía, el gobierno nacional tomó medidas para fortalecer la dolarización y lograr el menor impacto posible en la sociedad ecuatoriana. La economía se vio afectada entre 2015 y 2016 en aproximadamente 9.000 millones de dólares. Sin embargo, ya muestra signos de recuperación. El país creció un total de 0,6% en el segundo trimestre de 2016 frente al primer trimestre del año pasado. La tasa de crecimiento del país en el 2015 fue positiva en 0,2%, lo que ratifica que la economía tuvo buen desempeño y con el nuevo panorama económico, el Banco Central del Ecuador prevé una contracción del PIB del menos 1,7% para el 2016. La recuperación económica se evidencia en el mejoramiento de los depósitos de la banca, la estabilización del precio del petróleo en alrededor de los 50 dólares por barril, la recuperación y estabilización de la actividad exportadora y la reactivación de la economía interna. Así lo resalta Cristian Cruz, superintendente de Banco Us. Adicionalmente a los indicadores que ya el Banco Central ha hecho públicos de un mejor crecimiento del último trimestre, desde el lado del sector financiero, desde el lado bancario, nosotros podemos ver cómo, a comparación del año anterior en que tuvimos una disminución de 3.000 millones de dólares de los depósitos, en lo que vamos de este año, es decir, en los nueve primeros meses, hemos tenido una recuperación de 2.460 millones de dólares. Es realmente importante ver cómo en todo este año hemos podido recuperar la disminución que tuvimos en el año 2015, producto del shock externo. Lastimosamente, esta recuperación de las obligaciones con el público, de la liquidez de la economía, no se ha visto traducida en los mismos niveles en los montos de colocación de crédito. En lo que vamos del año, únicamente se ha logrado colocar 312 millones de dólares adicionales en comparación a diciembre. Es decir, todavía el sector financiero, la banca, debe colocar esta recuperación de la liquidez en nuevas operaciones de crédito. Entre las medidas que adoptó el gobierno del presidente Rafael Correa para estabilizar la economía nacional se destacan concretar acuerdos comerciales internacionales, retomar la devolución de impuestos a los exportadores, fomentar el uso de medios digitales de pago, inyectar liquidez a las empresas a través del factoring, las salvaguardias aplicadas a las importaciones y el establecimiento de alianzas público-privadas. Diego Martínez, exgerente del Banco Central del Ecuador, detalló los beneficios para la economía del uso del dinero electrónico. El dinero electrónico no es más que la posibilidad de que los ciudadanos hagamos transacciones con nuestro propio dinero a través del teléfono celular. Es una facilidad tecnológica. Eso es todo lo que hay detrás del dinero electrónico. Así como existen otras facilidades tecnológicas como las transferencias bancarias, como las tarjetas de débito, como las tarjetas de crédito, como el cheque, el mundo cambia, el mundo está avanzando y por lo tanto se van incorporando nuevas formas de hacer transacciones. Y el celular es una de aquellas, con una ligera diferencia. El celular está disponible para todos los ciudadanos que tengan un celular, sin importar si ese ciudadano tiene o no tiene una cuenta bancaria o una cuenta en una cooperativa o una cuenta en una mutualista. Es decir, es un medio de pago disponible para absolutamente todos los ecuatorianos que lo quieran utilizar, independientemente de si tienen un teléfono inteligente o no, o un teléfono básico, independientemente de con cuál de las tres operadoras de telefonía tengan su línea telefónica, e independientemente o no de si tienen una cuenta bancaria. Así como para el ciudadano y las empresas, el uso de la telefonía celular para hacer pagos implica ahorro, porque te devuelven una parte del IVA y para las empresas permite que pagues menos anticipo del impuesto a la renta, para el país tiene fundamentalmente dos ventajas. La primera es ahorro, porque en el Ecuador los dólares no se hacen en el Ecuador, los dólares se traen del extranjero, pero los dólares que utilizamos en las transacciones cotidianas se dañan, los billetes, ustedes han visto, se deterioran y hay que cambiarlos. Cuando el Ecuador tiene que cambiar billetes, tiene que recopilar esos billetes, ponerlos en un avión y mandarlos a Estados Unidos para traer a cambio billetes nuevos. Eso tiene un costo, el costo del avión, el costo de la seguridad, el costo del transporte, el costo de que todo esto suma una importante cantidad. Eso, al utilizar medios electrónicos, no solo el celular, cualquier medio electrónico, hace que los billetes se gasten de una manera más lenta y por lo tanto tengamos cada vez que mandar menos a cambiar. Eso fortalece la dolarización y nos da un ahorro. Pero el principal elemento de ventaja que tiene la utilización de la telefonía para hacer pagos es que nos ayuda a que las transacciones sean mucho más rápidas. A diferencia de la utilización del efectivo, que implica que nosotros como ciudadanos llevemos los billetes y las monedas al sitio donde queremos hacer un pago por el bien o un servicio y que a su vez esa persona que nos vendió este bien o servicio tenga que llevar los billetes y pagarle a su proveedor, implica tiempos de transacción, demoras. Ecuador en diciembre de 2016 logró concretar también el acuerdo comercial con la Unión Europea, una oportunidad para fortalecer e incentivar el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas. Así lo señaló Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior. Representa nuestro segundo destino comercial en general, pero en particular en temas no petroleros, nuestro principal destino, productos no petroleros. Por lo tanto, la Unión Europea es tan importante como lo es los Estados Unidos, insisto, pero con factores diferenciadores en cuanto a la posibilidad de un acuerdo comercial que tienen un sinnúmero de temas que están en el marco. Si usted me pregunta, ¿el solo hecho de perder ese mercado por un problema implicaría para el Ecuador cientos de millones de dólares? Es lo mismo este acuerdo comercial con la Unión Europea que un tratado de libre comercio con la Unión Europea que ha firmado Colombia-Perú, por ejemplo, en donde ellos sí tienen el tratado de libre comercio que además esos países tienen con Estados Unidos y con muchos otros países del mundo. Realmente Colombia y Perú tienen un acuerdo comercial que se diferencia del tratado de libre comercio porque el acuerdo tiene unas características más amplias. Insisto, por ejemplo, transferencia de tecnología. Eso es fundamental. Colombia y Perú suscribieron su acuerdo comercial con la Unión Europea y lo que hace el Ecuador es adherirse al acuerdo comercial de ellos. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es ratificar un acuerdo que tienen Colombia y Perú y al cual Ecuador se adhiere, pero en circunstancias particulares. Uno de los temas que más tiempo ha llevado en este asunto ha sido la negociación para esas circunstancias particulares. ¿Cuáles? Como por ejemplo temas de amortiguamiento. Es decir, nosotros en un tratado de libre comercio tendríamos que abrir pues totalmente nuestras exportaciones y las importaciones. pudiéramos ser arrasados si no tenemos temas de competitividad y no tenemos temas de competitividad en muchas cosas todavía. Por ejemplo, lácteos. Usted mañana en el acuerdo comercial que estamos discutiendo tiene un periodo de amortiguamiento que significa durante tantos años los ingresos de lácteos, productos, quesos, etc. entre la Unión Europea y el Ecuador pagarán un arancel. ¿Para qué? Para que la industria local se vaya preparando a poder ser competitiva cuando ese arancel llegue a niveles de cero. Con la entrada en vigencia del acuerdo el 1 de enero de 2017, Ecuador garantiza el ingreso de sus productos a uno de los mercados con mejores ingresos per cápita del mundo, indicó Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador. Son más de 500 millones de consumidores con un poder adquisitivo bastante alto y bueno, eso sí, presenta un potencial muy grande por las exportaciones de este país, pero siempre cuando me lo dicen es, bueno, así es, es un mercado grande, pero hay que prepararse y hay que saber que el mercado es tan grande que hay que saber que hay diferencias entre el norte y el sur, entre Bélgica y Finlandia, entre Portugal y Suecia. Entonces, yo pienso que sí hay un potencial, pero hay que aprovechar del potencial. Yo pienso que sí es también una tarea de nosotros y del Ministerio de Comercio y también de la agencia ProEcuador, FedExport, Corpe, estamos trabajando todos juntos para tratar de explicar un poco a todos los que tienen intereses para exportar sus productos a este mercado gigantesco europeo, cómo hacerlo, qué va a cambiar con el acuerdo, cómo pueden aprovechar, qué son las oportunidades. Yo pienso que sí, no solamente hay que tener un acuerdo, hay que aprovechar también el acuerdo. Van Steen aseguró que la madurez política y el desarrollo económico de nuestro país fueron aspectos fundamentales para que la Unión Europea resuelva concretar el acuerdo multipartes con Ecuador. Hemos visto un cambio, un crecimiento económico muy, muy, muy importante en este país. Y eso también, bueno, demuestra que nosotros tenemos toda la voluntad y la confianza de subir las relaciones que tenemos con el país a otro nivel. Yo pienso que con el acuerdo comercial es una manera de mostrar el respeto que tiene la Unión Europea por el crecimiento realizado en este país. Sí nos damos cuenta también que ahora hay una situación económica que es un poco más difícil. Pero bueno, estamos aquí también para no solamente estar al lado cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas son un poco más difíciles. Entonces, sí, en términos de inversión, yo pienso que sí la confianza está. Y yo pienso que el acuerdo, lo que hace, como lo he dicho, es el marco estatal jurídico establece una forma más de confianza y la confianza es lo que necesitan los operadores económicos aquí en este país, pero también en la Unión Europea. Otra de las acciones que tomó el Estado para estabilizar la economía fue la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, que tiene la finalidad de optimizar el sistema tributario y garantizar un sistema fiscal más justo y equitativo. El proyecto es parte de un programa económico integral que impulsa el gobierno nacional, en el que se avanza para fortalecer la dolarización, mantener el empleo y defender la producción nacional. Enfatizó así Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas. Primero es importante anotar en el marco de qué se realiza esta propuesta de cambios en el ordenamiento tributario. Está anclado a un programa macroeconómico integral que busca defender el régimen de dolarización, mantener los niveles de empleo y promocionar, promover y proteger la producción nacional. Porque para el gobierno de la Revolución Ciudadana y para toda la sociedad en su conjunto, primero debe ser lo nuestro. Y hay que promover los emprendimientos y hay que tratar de estimular, de mantener, de proteger los niveles del empleo. Preocupación central, el ser humano antes que el capital, que es un objetivo de política pública, es un objetivo y un precepto ideológico y constitucional de este gobierno de la Revolución Ciudadana, de que el ser humano debe anteponerse ante todo y ante el capital, obviamente. Sin estas circunstancias y este contexto internacional de shocks externos, de la baja del precio del petróleo, fundamentalmente para el Ecuador, ¿habría alguna reforma de este nivel? Básicamente, en este caso, nosotros tenemos que responder como gobierno, como Frente Económico, liderado por el propio presidente de la República, tenemos que responder con medidas eficaces, efectivas, a una coyuntura económica compleja. En este escenario económico, en 2016, el gobierno del presidente Rafael Correa cumplió nueve años en el poder. Todas sus medidas han apuntado en este tiempo a la justicia y equidad social, lo que se ha reflejado en lo que hoy se conoce como la década ganada. Sobre este tema reflexionaron la asambleísta Soledad Buendía y Pavel Muñoz, exsecretario nacional de Planificación. Creo que el concepto de la década ganada es en función de la valoración de los ciudadanos. Para los ciudadanos, para aquellos con los que contactamos permanentemente como asambleístas, hay una década ganada. Ganada en función a los avances en salud, a los avances en educación, a los avances en vialidad, en transformación de la patria. ¿Cómo no decir y hablar de una década ganada cuando tenemos 450 mil niños que salieron de los basurales en los que tenía la partidocracia estancada nuestra niñez? Y están hoy en educación gratuita, tienen desayuno escolar, tienen textos escolares, tienen un uniforme y les permite ese conocimiento que va a hacer que esos niños puedan ser los que construyan la patria, que esos sueños les permitan alcanzar una de las 14 mil becas. ¿Cómo no podemos hablar de década ganada cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de derechos que hoy se garantizan a través de la Constitución? Vamos a desarrollar otros elementos a lo largo de esta entrevista. Pavel, bienvenido a Ecuador no para. Y un poco en el tema social, enfatizar la diferencia para que la gente entienda lo que significa la deuda pública versus el gasto social, que es, me parece, uno de los temas fundamentales de la gestión del gobierno. Muchas gracias. Un saludo para ustedes que hacen el programa. Lo mismo para Sol, compañera también de este proceso político, y a la ciudadanía que nos puede ver. Digamos, para encuadrar esto, creo que habría que señalar dos elementos. Ecuador en estos 10 años ha crecido más que el promedio latinoamericano. Eso hace parte de esta década ganada. Y una parte importante de ese crecimiento está explicado por la importante inversión pública que se ha hecho. Hemos sido el país que ha llegado a invertir hasta tres veces más que el promedio latinoamericano. En estos nueve años, diez años ya, hemos invertido nosotros cerca del 10% del Producto Interno Bruto en un conjunto de necesidades económicas, sociales, productivas, que la patria tenía represadas. Y en ese sentido, una parte ha sido con los ingresos que hemos tenido de la venta de nuestros productos de exportación, el petróleo, el camarón, las flores, el cacao. Y otra parte ha venido también, digamos, de un financiamiento. Todos los países del mundo que están en un proceso de desarrollo hacen esto. Ecuador tiene más bien una restricción tanto constitucional como legal de no superar un límite de endeudamiento respecto a su Producto Interno Bruto, que es del 40%. Nosotros en este momento estamos con un porcentaje de deuda respecto al Producto Interno Bruto de 33% aproximadamente. Esos son siete puntos más abajo de nuestro límite legal y al menos unos cuatro puntos más abajo del promedio latinoamericano. Estos logros se reflejan en la disminución de la pobreza y la desigualdad, como lo señala José Rosero Moncayo, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, quien explicó la nueva modalidad de medición de la pobreza multidimensional. Claro, una persona pobre multidimensional se define si es que está privado en al menos cuatro de estos doce indicadores asociados a derechos del buen vivir. Si no tiene acceso a cuatro de los dos indicadores. Claro, dentro de estos indicadores tenemos, por ejemplo, la inesistencia a educación básica y bachillerato, por dar un ejemplo, la dimensión de educación, la no contribución al sistema de pensiones en la dimensión de trabajo y de seguridad social, el no tener agua por red pública, justamente en la dimensión de salud y agua, o vivir en hacinamiento en la dimensión de hábitat. Entonces, si estamos privados en al menos cuatro de estos indicadores, de estas doce dimensiones, somos pobres multidimensionales. Y si estamos privados en la mitad de estos dos indicadores, decimos que tenemos extrema pobreza multidimensional. ¿Y si hay porcentajes de la población que están acá en la extrema pobreza, digamos? Claro. Entonces, tenemos, digamos, en pobreza multidimensional tenemos tres grandes indicadores. El primero es la tasa de pobreza multidimensional que define el porcentaje de la población que está en esta situación de pobreza multidimensional. Y lo que podemos decir es que en el año 2009, el 51.5% de la población estaba en pobreza multidimensional. Para el año 2015, es el 35% de la población, lo cual significa que ha habido una fuerte reducción y un gran logro en términos de reducción de pobreza multidimensional. El cambio en el país es también institucional y en todos los niveles del gobierno. María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, explicó esta transformación. Antes de la Constitución, lo que teníamos era una especie de descentralización a la carta. Es decir, el alcalde que mayor fuerza política tenía o el que más gritaba, le daban una competencia y el ministro de turno, si quería, le quitaba la competencia o el alcalde devolvía. Es decir, no me beneficia políticamente esta competencia. Así es. Me quedo con la carne y le doy a usted el hueso. Entonces, si era, digamos así, un debate poco transparente porque en realidad no era una autonomía o una descentralización completa, sino aquello que me convenía. Y además, al vaivén político de que cualquier presidente o ministro pueda quitarle la competencia a un gobierno autónomo. En este momento es otro escenario, completamente distinto. Primero, la Constitución del año 2008 nos dice que la descentralización es obligatoria para todos los niveles de gobierno. Nos marca claramente qué competencias se tienen que descentralizar y lo más importante es que crea una institución que cuantifica con cuántos recursos se van a entregar las competencias de tal manera que sea sostenible. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias sólicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Ecuador está a las puertas de un nuevo proceso electoral y en febrero del año 2017 los ecuatorianos elegiremos a nuestras nuevas autoridades, presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. ¿En qué escenario se desarrollará la contienda electoral? A continuación abordaremos este tema. Adicionalmente, para concluir este especial haremos un recorrido por los principales acontecimientos políticos que marcaron la agenda nacional en el 2016 y cuyo actor fundamental fue el presidente Rafael Correa que este 15 de enero cumple 10 años en el poder. Adelante. 2016 fue un año preelectoral. Por una parte, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador pulió todos los detalles para el proceso de febrero de 2017 en el que los ecuatorianos elegirán a sus nuevos asambleístas, parlamentarios andinos, presidente y vicepresidente. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que todo está listo para enero de 2017 y el próximo 19 de febrero realizar las elecciones generales. Efectivamente, desde el último semestre del año pasado, el Consejo Electoral está trabajando con las delegaciones provinciales del Consejo Electoral levantando todos los insumos para estar a punto de cara ya a lo que significa preparar todo el proceso electoral de febrero del 2017. El país conoce que las únicas fechas escritas en piedra es en mayo del 2017, el 24 de mayo, que tendrá que posesionarse el nuevo presidente o presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, cinco días antes de esa fecha, el 19 de mayo del 2017, se posesionarán los parlamentarios andinos y cinco días más los asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. De ahí obliga el Código de la Democracia que el Consejo Electoral trabaje en un calendario electoral regresivo a partir de estas fechas de posesión. Entonces, se va a hablar de la implementación del Centro de Control Electoral para organizaciones políticas. ¿En qué consiste esto? ¿Quién va a financiar? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Bien, esto es inédito. Desde que se dio la ruptura constitucional de la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Supremo Electoral, no había dentro del Consejo Electoral un espacio físico para las organizaciones políticas. Nosotros hemos trabajado en esta administración en generar espacios de diálogo, de debate con consejos consultivos, con estas organizaciones políticas, porque se ha querido ver de forma equivocada como un contrapolar, un contrasentido a organizaciones políticas con el Consejo Nacional Electoral. Eso no se puede dar en la práctica. El Consejo Electoral tiene que tener la visión de establecer espacios de diálogo y de debate, de reflexión, de crítica en la construcción compartida de procesos electorales. Antes de los consejos electorales, o mejor dicho, el Tribunal Supremo Electoral estaba regido por los mismos partidos políticos que eran juez y parte de lo que sucedía en los procesos. Efectivamente, y hoy precisamente al tener un nuevo modelo, un nuevo sistema, implica también la corresponsabilidad de las propias organizaciones políticas de participar de los diferentes procesos que lleva adelante la rectoría de este nuevo modelo, de este nuevo sistema que estamos adelante dentro del Consejo Nacional Electoral. Así es que, en ese sentido, uno de los pedidos de las propias organizaciones políticas acogido por el Consejo Electoral es implementar para las elecciones del 2017 un centro integral, un demando integral, tanto para información y control político electoral. En relación a la Asamblea, los ecuatorianos elegirán 137 representantes populares, 15 asambleístas nacionales, 6 asambleístas por el exterior y 116 asambleístas provinciales. Para el Parlamento Andino se elegirán 5 representantes, mientras que para presidente y vicepresidente, los binomios presentados por los partidos y movimientos políticos quedaron conformados de la siguiente manera. Por el movimiento Alianza País, Lenin Moreno y Jorge Glass, por el partido Creo, Zuma, Guillermo Lazo y Andrés Paez. Acuerdo por el cambio, Paco Moncayo y Montserrat Bustamante. Partido Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram y Ramiro Aguilar. Por el partido Social Cristiano, Cintia Viteri y Mauricio Pozo. Por el movimiento Unión Ecuatoriana, Washington Pesantes y Alex Alcibar. Movimiento Fuerza Compromiso Social, Iván Spinelli y Doris Quirós. Y por el partido Sociedad Patriótica, Patricio Zupilanda y Johnny Jorge. Para Mónica Delgado, profesora investigadora del IAEN y Gina Chávez, decana del Centro de Derechos y Justicia del IAEN, este es un momento crucial para Ecuador y la ciudadanía, así como los medios en el ámbito informativo, tienen la obligación de evaluar lo sucedido en la última década en nuestro país y conocer las propuestas de los candidatos para consignar este voto con responsabilidad. Lo que preocupa realmente es lo que los candidatos están ofreciendo, sí, muchos candidatos de oposición se pueden decir, están efectivamente dándonos cheques en blanco, es decir, que todo lo que les están pidiendo pues están diciendo cómo. Hay candidatos que ofrecen un millón de puestos de empleo, que ofrecen nuevamente casas, estabilidad desde el punto de vista económico, pero no han analizado efectivamente que nosotros hemos vivido una estabilidad, que nosotros también estamos en una posición que necesitamos seguir atrayendo inversión extranjera, nadie ha hablado de eso. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo que hay muchos líderes locales, hay ausencia de estos líderes nacionales y ahí es donde viene la consolidación política de estos líderes. Lo importante aquí es que nosotros también como sociedad y como academia podamos contribuir a que no caigamos en una crisis de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque si efectivamente hay candidatos que ofrecen un millón de plazas de empleo y en la práctica pueden llegar por ese ofrecimiento como está pasando con Trump, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando no la cumplan? Creo que lo primero que sería importante recalcar es que los actores políticos o los problemas o los asuntos políticos en el país se están resolviendo por causas democráticos y esta es, digamos, creo que una primera evidencia que debe alegrarnos a los ecuatorianos porque en este momento no estamos frente a situaciones de hecho, a situaciones de golpes parlamentarios o golpes de calle que nos tenían acostumbrada a la clase política tradicional. Creo que en estos cerca de 10 años de gobierno se ha podido consolidar precisamente las instituciones democráticas de recambio de autoridades públicas y eso significa que todos ganamos, gana la democracia, gana el sentido de participación de las personas, gana la capacidad de representación de los intereses de las clases sociales y finalmente gana el Ecuador porque tenemos un, digamos, un proceso regular de cambio de autoridades públicas, de cambio de autoridades de las más altas autoridades del país que eso le hace bien a la estabilidad económica, a la proyección social, es decir, a la consolidación del Estado que es precisamente lo que no se ha podido hacer a lo largo, creo yo, de la historia. Desde otro punto de vista, Pavel Muñoz, exsecretario nacional de planificación, sostiene que es necesario discernir entre los que son propuestas reales de los candidatos y lo que es una campaña sucia, porque hay sectores que buscan llegar a ocupar cargos teniendo como eje de campaña destruir la imagen de sus contendientes. En dos elementos que son fundamentales, un gobierno, para lo cual habrá que elegir un binomio entre un presidente y un vicepresidente, y un conjunto de hombres y mujeres que vayan a la Asamblea Nacional a representar los intereses de los distintos sectores ciudadanos, ¿no es cierto? En el caso nuestro, para profundizar un proceso de cambio, lastimosamente siento que otras fuerzas para ralentizar ese proceso de cambio o volver al pasado. Desde esta perspectiva, las horas que vienen son cruciales, estamos en sus marcas listos y el 19 de este mes se marca el fuera, para que empiece una contienda a la que yo espero que fundamentalmente la enfrentemos con muchísima madurez política, que no caigamos en lo que me parece se empieza a avizorar, Marco Antonio, y es una campaña extremadamente sucia, donde de lo que estamos llenos son, ¿no es cierto?, muchas veces de epítetos, de acusaciones, las que sean verdaderas, que sean sancionadas con todo el rigor de la ley, con todo el rigor de la ley, y las que más bien tengan el interés de ensuciar el tema de la campaña, que ojalá los actores políticos tengan la conciencia de que lo que es importante es a la ciudadanía entregarles propuestas de cómo queremos seguir transformando el país, de qué pensamos sobre las distintas áreas productivas, económicas, sociales, seguridad social, y que sea la gente la que pueda dirimir en democracia en febrero del próximo año. Un tema complejo en 2016 fue la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. En febrero, el presidente anunció la destitución del alto mando militar, tras las declaraciones del Comando Conjunto sobre los fondos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, tras comprobarse el sobreprecio de 41 millones de dólares en la venta al Ministerio de Ambiente de unos terrenos para la construcción del Parque Samanes. Este dinero regresó a las arcas fiscales, pero abrió también el debate sobre la sostenibilidad del ISFA y los privilegios que tienen los uniformados de alto rango. Como resultado, el presidente envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, mismo que equipara beneficios para todos los rangos, regula el cálculo para las pensiones de los militares y policías en servicio pasivo, unifica los montos que se entrega por seguros de vida y asegurar que el sistema sea sostenible en el tiempo. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, aseguró que la ley aprobada en octubre por el Legislativo fue debatida ampliamente con los sectores involucrados. Partamos de que en la Asamblea Nacional todos los trámites son transparentes y son públicos. No estamos hablando de una ley que se está haciendo a espaldas ni de la institución ni de los funcionarios que pertenecen a esa institución. Es una ley que se la está haciendo incluso con participación no solamente de los proponentes que fueron los ministros del ramo, sino donde ha sido recibido ya los representantes de las organizaciones y asociaciones de militares en servicio pasivo. Pero no la cúpula. Perdón. No ha sido recibido Eso es una responsabilidad de los ministerios. La cúpula no se manda por sí sola. La cúpula es un órgano de organización interna de las Fuerzas Armadas que depende de un ente rector que es el Ministerio de Defensa cuyo representante es un representante civil del gobierno. De tal manera que ese es el representante que ha acudido a la Comisión de lo laboral a debatir sobre el tema de la ley. Pero más allá de eso, la voz que la acogemos en cierta medida es una vez que representa no la defensa institucional y en eso tenemos que estar absolutamente claros. No representa la defensa institucional, representa la defensa de intereses económicos de una clase o un grupo dentro de las Fuerzas Armadas que en base a un sistema de jerarquías ha estado acostumbrado a privilegios. Y uno de los temas claros es absolutamente discernir que las jerarquías no son para proteger privilegios. Las jerarquías son justamente para proceder a una cadena de mandos al interior de la institución. Pero privilegios es una de las cosas que tenemos que debatirlas. Por otro lado, Daniel Pontón, docente investigador del Instituto IAEN, invitó a reflexionar sobre el rol de las Fuerzas Armadas de las Fuerzas Armadas en la actualidad. Las Fuerzas Armadas no son una institución común y corriente. Son una institución que por su misma característica, por tener el monopolio legítimo, por lo menos, de la violencia, de las armas, en este caso, tiene una capacidad de veto que yo no sé si ni una Constitución lo va a decir, ni una ley lo va a decir, pero informalmente está presente. Y en ese sentido, históricamente, ha sido un actor importante en la vida nacional en los grandes momentos de crisis, de coyunturas económicas, sociales y políticas complejas del país, sobre todo en la época democrática de este país. Y eso un poco juega el tema histórico, cómo ellos se han concebido. Y en ese sentido, claro, ha tenido un rol protagónico. Las Fuerzas Armadas han jugado en este juego de, digamos, un mundo encubierto, digamos, un rol protagónico. Y ciertamente se ha visto, por lo menos después, varios años después, se ha visto cómo este tipo de momentos de coyuntura ha surtido en esquemas de negociación que le han dado ciertos niveles de privilegio en ciertos manejos de ciertas áreas del Estado, áreas estratégicas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, eso es lo que en un contexto democrático es lo que se tiene que normar, que se tiene que limitar, se tiene que recurrentemente estar vigilante de que ese ejercicio no se dé. En este juego, reclamando de los pesos y contrapesos, donde justamente deben incurrir en los mecanismos de control civiles. Y básicamente, el rol que las Fuerzas Armadas tienen dentro de una visión estratégica y que cuesta un poco, porque toda institución por su naturaleza son instituciones conservadoras, la policía, la justicia, son instituciones que se resisten muchas veces al cambio, es justamente que en este juego de construcción social, el poder civil tiene que constantemente recordar a las Fuerzas Armadas cuál es su naturaleza y cuál es su rol. Para el director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, Mario Ramos, otro tema a analizar es la politización de las Fuerzas Armadas, pues la difícil relación entre el Estado y la institución se vio matizada por los insultos de uniformados al presidente de la República y el uso político del tema por militares en servicio pasivo y políticos. A finales de 2016, la Asamblea Nacional se allanó al veto presidencial sobre el proyecto de ley orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica. La norma busca garantizar el ejercicio pleno del derecho de los usuarios, adaptar la norma a la Constitución de 2008 y regular a las compañías que financien servicios de salud y medicina prepagada. Pamela Falconi, asambleísta proponente de la ley, explicó la necesidad de regular este sector. Aquí hay que recordarle a los ciudadanos a los ecuatorianos, la ley vigente de medicina prepagada que regulaba el sector de la medicina prepagada fue una ley que está en el registro oficial del año de 1998. Una ley corta, una ley que solamente beneficiaba a las empresas. Hay un artículo, el artículo 16, que es, yo creo, la más clara demostración del traje a la medida que se hicieron las empresas de medicina prepagada, donde le dicen que los ciudadanos que contratan medicina prepagada solo pueden generar reclamos por un reembolso, por una mala atención, por un cobro indebido a la misma empresa. Es decir, que el ciudadano tenía que ir a la misma empresa que ya le negó, que no le cubrió, que no le pagó, que no le quiere pagar o que no le dio la atención. Esa indefensión del ciudadano se veía comúnmente cuando teníamos casos que la gente tenía que ir a denunciar o a judicializar un caso. Luego teníamos otro aspecto importante que descubrimos cuando la Comisión de los Derechos de la Salud conjuntamente con la creación que se hizo en su momento de la Comisión Especial para hacer la Ley de Discapacidades que la clase media ecuatoriana que tenía un familiar con discapacidad no podía contratar con las empresas. Ellos solicitaban que en la Ley de Discapacidades que fue una propuesta del señor ex Vicepresidente Lenín Moreno decían ¿por qué no incluyen que no se discrimine que se permite contratar a una persona con discapacidad estos planes, programas y coberturas de la medicina prepagada? Analizando todo el contexto lo que decían las leyes de seguros lo que decían las leyes que tienen que ver con medicina prepagada o lo que tenía que ver la Autoridad Sanitaria Nacional la indefensión que tenían los ciudadanos no solamente personas con discapacidad sino también personas de la tercera edad personas que tenían preexistencias por ejemplo un ciudadano que había tenido un infarto cerebrovascular un problema cardíaco o algún problema de salud crónico o degenerativo simplemente las empresas lo hacían a un lado ese era el contexto general de lo que vivía el Ecuador en relación a la situación de estas empresas que son privadas a partir de ese análisis en marzo del 2014 como asambleísta por la provincia de los ríos hizo una propuesta ante el CAL ante la asamblea nacional y esta ley fue tratada durante dos años en la comisión de los derechos de la salud aquí se han escuchado todos ha participado la organización panamericana de la salud las universidades la misma asociación de empresas de medicina prepagada todas las empresas de seguro y fundamental también han sido escuchados los organismos rectores como ministerio de salud pública la super de compañías anteriormente la super de banco y otras instituciones que nos permitieron ampliar una ley que no solamente regula medicina prepagada regula seguros y seguros también internacionales en el área de la salud otra de las normativas aprobadas en este año fue la ley de cultura Raúl Vallejo ministro de cultura señaló que este cuerpo legal ordena el sistema nacional de cultura a la vez que garantiza los derechos de artistas gestores culturales y trabajadores de este sector lo importante de la ley es que organiza al mundo cultural hoy día las instituciones hoy día los gestores hoy día los usuarios hoy día todo el mundo está disperso y no están como satélites andando alrededor de de sí mismos yo creo que lo importante de la ley es que organiza sistematiza lo que existe en otras palabras la ley señala aquí existe un grupo de instituciones y de actores que pertenecen al sistema patrimonial otro al sistema de la memoria social otro al sistema de la creatividad ¿verdad? y todo eso tiene que ser organizado y todo eso tiene que ser organizado para que la práctica cultural para que las prácticas culturales se desarrollen en plena libertad en el entendimiento de una identidad nacional que convoca a las identidades diversas múltiples y además en el reconocimiento del trabajo del artista del trabajo de los gestores culturales como un trabajador de la cultura que goza de los beneficios de la seguridad social En octubre Ecuador recibió la visita del brasileño Roberto Caldas presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte sesionó en Quito y como parte de su trabajo se reunió con distintas autoridades y actores que conforman el sistema de justicia de nuestro país A criterio de Caldas la transformación de la justicia en Ecuador es una de las más importantes del mundo y en los últimos años Bueno yo diría que la experiencia de la justicia de Ecuador los cambios de la justicia en Ecuador han convertido en buenas prácticas en excelentes prácticas yo podría decir que converte Ecuador en quizás ciertamente uno de los países del mundo que más cambió la justicia en los últimos tiempos y que logra obtener tajas admirables quizás sea la más importante reforma judicial del mundo Gustavo Yalc actual presidente del Consejo de la Judicatura señaló que estos cambios surgen con la constitución de 2008 y la institucionalización del Consejo de la Judicatura Antonio desde la consulta popular hasta la presente fecha han transcurrido alrededor de 5 años sin embargo tú has hecho mención a casi 10 años del año 2007 y en efecto en esa época yo quiero hacer referencia a 3 puntos sobre aquello en esa época Ecuador ni siquiera tenía defensa pública era el único país en América Latina en no contar con un ministerio de justicia y teníamos los más bajos índices de cobertura judicial teníamos 4 o 5 jueces por cada 100 mil habitantes y teníamos un estándar de eficiencia judicial de los más bajos esfuerzos habían pero política pública completa sobre aquello no las primeras bases se fueron sentando desde el año 2007 con la creación de la defensa pública asistencia legal gratuita para las personas que no tengan cómo pagarse un abogado se creó un ministerio de justicia y derechos humanos con el objetivo de generar política pública de lo que significa la protección de derechos de los ciudadanos y fortalecer el sistema de justicia ecuatorial a partir de enero del 2013 nos fijamos ya esta visión integral completa de la transformación de la justicia sobre la base por supuesto de los avances que se dieron en la etapa de transición el primer año y medio fundamentalmente a nivel de ciertas infraestructuras pero este medio fundamental tiene que complementarse con una visión global ya con una mirada de mediano y largo plazo como lo estamos ejecutando ahora con una visión completa ese plan estratégico realmente Marco Antonio debo decirlo nos sentimos orgullosos de ese plan porque se ha convertido en una referencia a nivel regional de lo que debe ser una visión global y completa de la transformación de la justicia en un país el tema deportivo también fue importante en este 2016 atletas ecuatorianos participaron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil desde el 5 al 21 de agosto fue la décima cuarta participación en los Juegos Olímpicos de verano con 38 deportistas en 12 disciplinas y se consiguieron cuatro diplomas olímpicos además de clasificaciones importantes dentro del ranking mundial el éxito de la participación de nuestros atletas fue gracias a las políticas incentivadas por el gobierno y al plan de alto rendimiento que ha destinado 41 millones de dólares durante cuatro años y donde se ha permitido que los deportistas ecuatorianos estén en la élite internacional Javier Enderica ministro del deporte evaluó la participación ecuatoriana en Río 2016 bueno la participación de nuestros ecuatorianos fue un éxito hablamos que en el deporte no existe un fracaso existen derrotas existen pérdidas que siempre les ayuda para poder ir mejorando en todo el ámbito a nivel ya competitivo en el reportaje veíamos muchos deportistas que se subieron al podio y esos podios eran justamente de Juegos Panamericanos donde se veía la bandera nacional flameando en lo más alto del deporte panamericano el hablar de Neyce y de Jómez apenas tiene 18 años Alexandra Escobar si podemos decir que está terminando ya su ciclo olímpico su trayectoria deportiva de alto nivel competitivo es cuarto lugar que estamos repitiendo de lo que fue Jorge Delgado Múnich en el 72 sin embargo ella no ha descartado una que se va a retirar de los Juegos definitivamente tuvimos una conversación con Alexandra todavía estamos ahí tratando de ver qué es lo que la aspiración de Alexandra de retirarse y si es que se retira tendremos que garantizar un plan de desentrenamiento un año para que pueda seguir compitiendo quizás ya no al nivel de un ciclo olímpico pero si a un nivel internacional que le permita también el cuerpo desentrenar el deporte de alto rendimiento no es salud el deportista se exige al máximo a rendir al máximo cada uno de sus entrenamientos máximo consumo de oxígeno poner a su cuerpo al límite pues está desarrollando una actividad donde normalmente uno no está acostumbrado entonces necesita realizar un tipo de desentrenamiento que es importante hacer ese acompañamiento posterior a lo que ya ha llegado a su cúspide a nivel competitivo Carlos Mina Carlos Quipo estar en quinto lugar en Juegos Olímpicos estar ubicados dentro de los mejores latinoamericanos en esta instancia de Juegos Olímpicos que eso también es importante hablar de Estefanía García de Samantha Reba lo que obtuvieron el noveno lugar Julio Castillo Marlon Delgado que también estuvieron dentro de los novenos lugares la grata sorpresa de Bayron Piedra la grata sorpresa el décimo octavo de Bayron Piedra Amigas y amigos gracias por acompañarnos en este especial de Ecuador No Para 2016 donde recordamos los principales acontecimientos nacionales en este año para que Ecuador No Para llegue a sus hogares nos juntamos un equipo de profesionales en todas las áreas de la comunicación que creemos que lo más importante es poder mostrarles todas las semanas una visión del país y del mundo que les permita conocer cómo se desarrolla nuestra sociedad les invitamos además a que visite la página de noticias Andes y conozcan nuestra agenda informativa y el resumen de los hechos más trascendentales a nivel nacional e internacional del 2016 les deseamos un feliz 2017 y nos comprometemos en el próximo año a mantener nuestra vocación de informar con responsabilidad y en favor del desarrollo del país hasta un próximo programa felicidades hasta entonces Ecuador no para de los hechos de los hechos Gracias por ver el video